Hoy en la Historia Patria 3 de julio de 1845 Desde la creación del Estado Libre de Costa Rica en 1824, mediante el Decreto Nº 5, hasta el año 1845, el país no contó con una política pública de salud para la construcción de un hospital. El 27 de junio, por iniciativa del Jefe de Estado José Rafael de Gallegos y el Diputado José María Castro Madriz, el Congreso aprobó la creación de un hospital general en San José. En un día como hoy, se aprobó la ley que ordenaba la creación del Hospital San Juan de Dios y la Junta de Caridad, cuya misión era construir y administrar el centro de salud. Entre 1845 y 1852, la Junta no cumplió con el mandato constitucional, siendo el presidente Juan Rafael Mora quien tuvo que retomar el proyecto, construyéndose el hospital entre 1852 y 1856. Fue inaugurado justamente con los heridos y enfermos del cólera provocados por la campaña nacional de 1856-57. De forma errónea, se le atribuye exclusivamente el mérito de creación del nosocomio a Castro Madriz, así como se asume el año de creación 1845, cuando en realidad fue en 1856. ¡Gracias!